Y seguimos con las noticias de Metal Gear Solid Delta, un punto intangible pero realmente muy interesante, ya que se han desvelado muchos detalles en la senoena. Ahora Konami ha revelado cómo se va a ver el juego al arrancar Metal Gear Solid Delta. ¿Cuál será su pantalla inicial? Bueno, quédate en el video para que puedas ver cuál es aquella. ¿Cuál será su pantalla inicial? Elite Delta Snake Eater, el remake de una de las entregas más queridas de la saga de Hideo Kojima. Esta semana ha tenido muchos detalles por algunas peticiones desde España, como por ejemplo de que se pide a Konami que el juego llegue con doblaje al español, algo que nos llama la atención ya que particularmente esta solicitud ya había sido respondida. Ya aquí en el canal puedes ver la respuesta. Ahora se ha desvelado otro detalle del proyecto. Durante una retransmisión en directo que ha tenido el lugar de hoy, Konami ha dejado ver cómo es la pantalla inicial del remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, es decir, su menú de inicio. Lo primero que veremos nada más al arrancar en nuestras consolas es justamente lo que vas a ver. ¡Komami! Sabemos que no tenemos conocimiento general de lo que está sucediendo con el remake de Metal Gear Solid, pero sabemos que lo estamos esperando con muchas ganas porque estamos esperando que sea algo muy magno o sea una porquería como nos ha enseñado Konami todos sus trabajos. Sabemos que la cabeza ideal que debería estar al frente de este proyecto, que por cierto ya no quería saber nada de este juego, era Hideo Kojima. Sabemos que ahora nos quedan por saber algunos detalles de Metal Gear Solid, incluyendo el gameplay y la fecha de lanzamiento, cosas que no tenemos a la mano. Sabemos que estos detalles se han detallado, se han encubierto y pues bueno, no sabemos mucho acerca de ello. Sabemos que Hideo Kojima también, como se había mencionado, no está involucrado en este juego, lo que se reutilizará las voces del juego original y al parecer la estructura. También se desveló que el nombre delta del juego es el logo que aparece con la letra griega original, pero bueno, a final de cuentas se demostró qué es lo que significaba. Al parecer no tenemos un conocimiento importante sobre el mismo, pero bueno, tenemos muchos detalles filtrados. Vamos a estar en la espera de realmente qué es lo que sucede y vamos a ver qué es lo que nos trae Konami. Vamos a ver si no terminamos o muy decepcionados o realmente muy enamorados de esta versión del remake de Metal Gear Solid Delta. Quédate aquí en el canal para que tengas algunas noticias, comentarios, sugerencias y todo sobre videojuegos, para que estés totalmente actualizado del mismo. Te sento aquí en el video, suscribirte, apoyarme en el video, te lo voy a agradecer. ¡Suscríbete al canal!